Luego de que el Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda, y el Gobernador Rubén Moreira Valdés, firmaran el convenio para construir un cuartel militar en el municipio de San Pedro, Coahuila, donde serán concentrados 3.000 efectivos de la Policía Militar, el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, afirmó que en la recuperación de la tranquilidad en la comarca lagunera fue fundamental el trabajo realizado por el Ejército Mexicano. Al tiempo, destaca que la creación de nuevo cuartel militar reforzará la estrategia de seguridad en toda la región. El Ejército ha sido la parte fundamental para poder recuperar la paz aquí en la comarca lagunera. El Ejército ha estado en los mejores y en los peores momentos de cuando inició la violencia aquí en Torreón. Y hoy podemos decir que la coordinación de esfuerzos nos da un resultado, como aquí en la comarca lagunera, sin lugar a dudas, y con un gobernador que participa en cada una de las regiones, con el Ejército, con la Policía Federal, estatal y sobre todo coordinando él a través de acuerdos a las policías municipales para poder tener mando único donde se requiera y donde así lo permita de acuerdo a la región. Con la construcción de este cuartel, repito, viene a reforzar a la comarca lagunera, sobre todo en una parte de Coahuila que enmarca una situación geográfica atípica y que de alguna manera tiene el paso natural del narcomenudeo y del comercio de la droga por este corredor que es muy importante. Las nuevas instalaciones militares ocuparán una superficie de 323 hectáreas y amerita una inversión de 470 millones de pesos. Coahuila aportará 270 millones de pesos y los estados de Chihuahua y Durango participarán con 60 millones de pesos cada uno. Los municipios de Coahuila destinarán 50 millones de pesos y con una cantidad similar contribuirá la Sedena. La obra iniciará en un lapso de un mes y concluirá a finales de este año. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.